Con esto me gana su cariño en profundidad ¡Y tres! ¡No, cero! ¡Cero, no! ¡Un perro, carajo! ¡Hijo de tu carajo! ¿Dónde vas? ¡Aquí todavía hay pastel! ¡Ahora sí! Con esto sí me gano Ya fui la confianza de mi suegro ¡Un pastelazo! ¡Por su día, carajo! ¡Ya me arreglé! ¡Bien arregladito! ¡Bien presentable! ¡Acelorarle el día del padre a mi suegro! ¡Esto me gana su cariño! ¡Ay, cierto, papito! ¡Ahora también la leña está escasa! ¿Qué se va a hacer? ¡No me cambies de tema, mijita! ¡No me cambies de tema! ¡Pero, papito! ¡Se suco es una buena persona! ¡Yo ya te he hablado que él me trata bien bonito! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay, el mejor hombre del mundo! ¡Calla, calla, calla! ¡Ese ocioso cholo! ¡Para que me quiera yo! ¡Pero, papito! ¡Es que él me quiere mucho! ¡No, no, no! ¡Que me prometió que me va a bajar la luna! ¡Es que él me quiere mucho! ¡Buscar creyendo es! ¡Ese ayuco! ¡Con qué mujeres no andes! ¡Y perros! ¡No, papito! ¡Eres diferente! ¡Tú porque has sido haciendo adolescencia! ¡Vas a pensar que mi ayuco también va a ser así! ¡No, papito! ¡No! ¡Diferente! ¡Diferente! ¡No, no, no! ¡Verdad, hijita! ¡Es que nosotros los hombres prometemos, prometemos! ¡Hasta que lo metemos, carajo! ¡Así te sea, Xoco! ¡Y yo mismo he tomado con él por aquí! ¡Pero tú ahí estás inquietando! ¡Y mi Xoco no es así, papito! ¡No es así! ¿Cómo vas a... ¿Cómo paras conmigo? ¡Claro! ¡Es igualito! ¡Ataita! ¡Es... ¡Es un peso! ¡Pero, papito! ¡Acepta! ¡Eres una buena persona! ¡Él sí me quiere, papito! ¡Nope! ¿Quiere? ¡Sí, papito! ¡Él sí me quiere! ¡No, no! ¡Esos chulos guayneros! ¡No! ¡Taita, Juan! ¡Es otro mujeriego! ¿Qué? ¡A mí me andan inquietando! ¡A mí, verdad! ¡Ja! ¡Tú vas a andar, papito! ¡Me Xoco es diferente, papito! ¡Aceptale, papito! ¡Acepta! ¡Claro! ¡Que no entiendes hoy! ¡Que no entiendes! ¡Ponte rápido a la ley! ¡Ya, ya, ya! ¡Buara! ¡Pero Me Xoco es buena persona! ¡Y sigue todavía! ¡A la rapida! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Apura, apura! ¡Está ahí teniendo más para cocinar el moto! ¡Yo quiero comerte con hambre! ¡Ya, ya, papito! ¡Papito! ¡Aceptale a Me Xoco! ¡No! ¡Ele es buena persona, papito! Todavía sigues en esto Todos los vecinos me cuentan Diciendo que se hace un puerco ¿Y para qué voy a querer así, chulo? ¡Pero ni eres puerco, papito! ¡Ay! ¡Aceptale como tú! ¡Ay, serio! ¡Pero tú! ¡Vas a estar molestando así como esos gatos por ahí tan... ¡Ah! ¡Ah! Así quieres estar ahí... ¡Pero yo solo te estoy pidiendo que le aceptes nada más, papito! ¡Verás, hijita, verás! ¡Ay, pero... ¡Suegro! ¿Quién está pura haciendo bulla? ¡Suegrito! ¡No está mi hielo, querido, carajo! ¡Pero tú no dijiste que me... ¡Sí, pues denle la grandisma, suegrito! ¡No vengo con las frases vacías! ¡Pero si trajiste algo, algo, de esas que me gusta a mí! ¡Por eso, de que le gusta del duro, del mezclado! ¡Ay, carajo, de esas... ¡Bueno! ¡Acá! Y suegrito quería hacerle una sorpresa ¡Ya! ¡Por su día! ¡Feliz Día del Padre! ¡Oh! ¡Ay, hijita, siquiera tú te has preocupado! ¡Pero me mareja, nada más! ¡Ay, solo me asoco, me asoco, sin dueño! ¡Ay, déjame! ¡Pero mejor brindemos! ¡Ya! ¡De pico a pico! ¡Ya, carajo! ¡Salud, salud! ¡Dale, yerno! ¡Salud, salud! ¡Tú primero, carajo! ¡Ya, ya! ¡Pero papito, no! ¡Acá! ¡Sí, ley! ¡Ay! ¡Tau, tau! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, hijita, Dios te lo pague, bonito! ¡Ay, hijita, en tu nombre voy a tomar! ¡Ya, feliz Día del Padre! ¡Gracias, amiguito, gracias! ¡Salud, salud, mis! ¡Salud! ¡Salud, suegro, salud! ¡Salud! ¡No ha estado bueno o no ha estado bueno! ¡Ay, hijito! ¡Uy! Sí, pero ¿no trajiste la ciraca? ¡Ya mismo estoy traiendo, pues esto! ¡Ay, hijito! ¡Pero eso me gusta, pues! ¡Eso es! ¡Salud, salud! ¡Eso, listo! ¡Ahora sí, suegrito! ¡Muerde el pastel! ¡Espera, espera! ¡Salud! ¡Muerde, muerde! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Me voy a vengar de todo lo que me ha hecho! ¡Por eso, mi me voy a hacer ahora! ¡Ya está terminado! ¡Suegrito, no ha sido! ¡Salud, salud! ¡Ay, hijito! ¡Pero tú me quieres hacer chumada con eso de la ciraca! ¡Pero tomo por tu día, papi! ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Ya, abro la boca, carajo! ¡Ey! ¡Toma, suegro! ¡Toma, suegro! ¡La última, la última, la última! ¡Ya ha terminado! ¡Eso! ¡Eso, suegro! ¡Todito terminaste! ¡Y eso que estaba caro de la ciraca! ¡Ya, ya basta, basta! ¡Ya! ¡Echa! ¿No has traído un parcito? ¡Me has hecho un pecado un poco eso de la ciraca! ¡No, ya no hay nada! ¡No, ya no hay nada! ¡Claro, por eso del paro! ¡Ya, sí, suegrito! ¡Te toca morir el pastel! ¡Muerde el pastel! ¡Pero si no es mi cumpleaños, por carajo! ¡Pachico, ya le hiciste chumarame, papi! ¡Cuidadito! ¡Me respetarás persona mayor, verás, chico! ¡Pachico, verás, verás! ¡Ya! ¡Ah, sí, suegrito! ¡Muerde, muerde el pastel! ¡Poquito, poquito, papi! ¡Muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! ¡Sí, te muerde, muerde! ¡No te voy a hacer nada! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ahí está mi mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Muerde, muerde! ¡Ah, sí, qué bonito, papi! ¡Eso, qué bonito, eso! ¡Ay, carajo! ¡Dale, muerde! ¡Tome, tome, muerde ese... ¡Echa mierda, cabrón! ¡Ya, suegrito! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Una, dos, y tres! ¡Suegro! ¡Suegro, papito, papito! ¡Ay, madre mía! ¡¿Qué me estás haciendo, chico, pesto?! ¡Oh, no! ¡No, papito, no le harás nada! ¡No le harás nada! ¡No le harás nada! ¡No, no, no! ¡No, papito, púntame la! ¡No, no, papito! ¡Papito, papito, papito! ¡Pero tienes que comer! ¡Ah, ah! ¡No, cero! ¡Cero, no! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡¿Dónde vas?! ¡Papito, todavía hay pastel! ¡Ay! ¡Ya no hay pastel! ¡Ay, carajo, megas! ¡¿Qué es esto?! ¡Abru de pastel, carajo! ¡Sí, papito, sí, sí! ¡Ay! ¡Sí, déjate! ¡Ay, amor! ¡Bebe, bebe! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papito, salva, salva el pastel! ¡Salva el pastel! ¡Salva el pastel! ¡Para otro lado! ¡Papito, para otro lado! ¡Papito, para otro lado! ¡No, déjate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! 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 ¡Papito, la verdad! ¡Papito! ¡Papito, el pastel de marido! ¡Papito, el pastel de marido! ¡Papito! ¡Papito, el pastel de marido! Si Pobre de mi Pobre de mi Está full Mira, puedes ponerse ya